Cómo encontrar el propósito de tu vida día 23 También es importante saber lo que no quieres A veces es mejor y más sencillo saber lo que no quieres Si es necesario comienza a redactar una lista de lo que no quieres hacer o ser Y solo después averigua qué es lo que deseas exactamente